Muy buenas a todos, que tal, como estamos? Estamos aquí de vuelta Una vez más con el Imperator Ron y vamos a continuar A ver que nos depara el futuro de esta nación Bueno, de esta civilización espartana Que yo creo que vamos a tener que hacer Destruir a algunos fuertes, porque de verdad Me estoy, no sé, estoy pidiendo mucho dinero Comercio, impuestos, tropas Si es que los mantenimientos de los fuertes me están costando demasiado Algunos dicen que en la larga esparta hay una constante Bueno, a ver A ver Bueno Vamos a coger esto ¿Dónde podemos prescindir los fuertes entonces? Aquí Y además nivel 2 es este Prefiero mantener el Tío Limpia Muy bien, destruimos eso Esto es una ciudad Ah si, es una ciudad Claro, ahora si, estamos poniendo ingresos Otro fuerte que vamos a quitar es el de aquí, de este De para atrás Muy bien, otro fuerte que vamos a quitar Este está bien El de este que es en Corinto donde lo voy a poner Cuando pueda Bueno, pero de momento lo voy a dejar ahí entonces Hasta que tenga el otro Megalopis está bien Está bien Está bien 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 Manténela quizá loquito O no Voy a dejar Bueno, vamos a irnos así Vale, aquí Un hijo Nace un bebé Leostratos Perfecto Yo no sé Yo no sé ese nombre No, mira, lo voy a poner a ver No sé A ver Me voy a ponerle sales Ya está Vale, entonces aquí Vamos a construir cosas Molino La casa Euriclin Ya vamos al fracaso Eh, no No me interesa Que haga lo nieve Yo que sé Aquí no podemos construir nada Y tampoco Asentamiento agrícola No vendría mal A ver Cuarteles Asentamiento agrícola Asentamiento agrícola Aquí encontremos No podemos construir nada ¿En serio? Eso cuesta tanto No, pues nada Ese asentamiento agrícola Mejor lo construyo O más bien Unos cuarteles No sé qué A ver El cuartel El cuartel Bueno Esto es capacidad de población Que no Esto tampoco Pensándolo bien Esto tampoco es Necesario Espérate Espérate Vamos a ver Que quiero ver Los tres Fueca de esclavos ¿Por qué cuesta? Eso les cuesta demasiado En fin Vamos a poner eso Que me estoy liando mucho Y aquí Basta ya De tonterías Se me olvidó O sea Se me olvidó Que estamos en una Entre comillas Guerra ¿Cómo se vea el ranking Aquí De los ejércitos Del mundo? No me acuerdo No me acuerdo El gobierno Era Información Información De la nación Esto no Tenemos mucha O sea Mucha población Bueno Militar Zeus Zeus Aguiat Es que no No me acuerdo Donde se ve Donde se veía esto Bueno Ya muerto alguien La familia Euriklis Va a desaparecer Tiene mucho prestigio Si Pero no tiene miembros Bueno Pues así va el mundo Ahora mismo Un líder Un líder Aquí Se pongo Aquí Ya está Ud Hambrientas Mierda No hay comida Aquí Pasta Mierda Maldita sea ¿Qué está haciendo Este? Fantástico Tenemos que venir Por acá Pero si yo Espera Te damos La bendición De Demeter A ver Demeter Y a ver Si ahora Esto Es que creo Que se ha revelado Aquí ¿Qué rayos? Que rayos bueno, bueno esto, ah, embarcar vale, ahora vamos a ver si es para salir vamos a ver fantástico vamos a ver si ganamos ahora porque eso es la otra cosa ok bueno, a ver si recuperamos esto las olimpiadas pues se ha colapsado Macedonia, eh causado ok no existe inspirar el ejército Macedonia ha colapsado y se ha se ha alzado un país nuevo aquí Macedonia ya no es un problema nunca más ahora el problema es Tracia consejo de guerra consejo de guerra a ver no puedo a ver si lo podemos sacar a la guerra de estudio no imposible ah, que esto sea mi liga defensiva no, esto tampoco y aquí Frigia está garantizando a toda esta gente vaya, que problema bueno, lo que queda en Macedonia que es esto le podemos declarar la guerra le podemos declarar la guerra en cuanto venga este bueno, yo creo que ni va a hacer falta cuando termine esto vamos para allá bueno, ya ahí van vamos a darle esta, dale esto vamos a ver uno de aquí vamos a recuperar el alimento por cierto, he investigado algo aquí vamos a ver bien esto combinamos vale vamos a hacer la guerra a Macedonia para conquistar eso oye, vente para acá recuperación milagrosa que afortunadamente de la dolencia me estoy claro que está enfermo que curioso fue muy bien a ver a ver cuánta gente viene a ver cuánta gente viene ah, todavía estamos en tregua esperamos que se pase la tregua y ya está oye se... no? sí no? no? tengo que ser que quiero ver donde veo las tropas de la gente Ahí la misión es... Es todavía... Hacia Grecia. Esta casi la tenemos. Tocado por Hermes. Rompia ha visto una gran influencia de comerciantes. Sí. Nos falta esto. Pero no le podemos... Atacar. Muchos aliados. ¿Y a Sidonia le ha dado la guerra? Egipto, maldita sea. Se ha liado con ellos. Y Egipto sí que está fuerte. Qué problema. Ahora Atenas. Bueno, podemos agarrar la tregua. Creo que se acabó ya. No. Pero si yo no tengo... No tengo tregua con ellos. Ah, que es el Casus Belly. Claro. Que no tengo Casus Belly. Hemos... Ahora sí tenemos uno. Uf. Poesia va a venir. Se va a meter esta guerra. Esto podría ser interesante. Vamos a hacer un reclamo. Ya tenemos reclamo, bueno. Pues mira. Este señor... No se metería en la guerra. Bueno, pues que se joda. Vamos a atacarles. Y a ver qué tal. Tomarte salia. Los aliados. Bueno, ya estamos en guerra. Primero. Vamos a ocupar a Boesia. Vamos a ocupar a Boesia. Y vamos a ir viendo qué tal. Entablamos combate. Esto es aplastante. No perdemos nada. Vale. Ojo, cuidado con estos que vienen. Bueno, primero tiene que ocupar eso. Otro ya ha muerto. Podríamos adoptar a otro de estos. Ah, bueno. Otro, otro... Otro chiquillo de estos. Ares... No. Bueno. Ares. Están juntando mucha gente ahí. Ah, ¿y esto? ¿Cómo diablos? Son mercenarios. Ok, esto no pinta nada bien. Pero porque están atacando a estos de aquí. ¿Qué está pasando? No entiendo. Ah, no. No están atacando. Ya, me confundí. Bueno, esto es preocupante. Creo que vamos a tener que irnos de aquí. ¿Por qué? Mierda. Esto ya ha correlado. Fantástico. Fantástico. Intento... ¿Esto que es? Voy a intentar aguantar entonces Ahora es que no puedo Un augurio no puedo Usarlo ¿Por qué no quiere venir? Relación e influencia Relación Relación Bueno, aquí no sé si voy a ganar Contra esos Si me atacan ya veremos ¿Por qué esto no se mueve? O sea, ¿Qué están haciendo ahí? Ok, tomamos el aseo por fin ¿Por qué no me muevo? Ah, que esto no tomó Ah, perdimos este asedio Me parece Diablos, esto no cae Ahora sí Vamos por aquí Vamos por aquí Tengo sequía A ver si se unen a mí Ah, esto sale libre ya Vamos a... Bien, a ver Bien, a ver Eh... Me voy a ver para acá Bueno, a ver si se quedan sin dinero Porque son muchos mercenarios Que tienen ahí A menos que la... La ahí esté usando hats O algo raro O sea, yo no puedo moverme para acá No entiendo por qué No puedo moverme Vamos a ocupar delfos Supongo que cuando ocupe delfos Seguro que me podremos Batalla va por aquí Batalla que han aplastado los mercenarios A nuestros aliados Están haciendo trampa Esos con malditos mercenarios Ahora estoy Bueno, esto no está marchando Como me gustaría Me voy a atacar Si, es que efectivamente me voy a atacar Y voy a perder Mierda Vamos a hacer que le voy a aquí Pero cuánto tiempo más van a... Esos mercenarios no se les gastan Y son malditos mercenarios O sea, ellos Mejor me voy a... A volver para acá Para recuperar la... La gente Bueno Vamos a reforzar esto Si vuelvo a acceder Oye, podría también Contratar mercenarios Yo también O sea, que... A ver, ¿dónde está? Mantenimiento mensual Y 7 ¿A que se están contratados? Ah, mira Sí, lo tiene Boesia Va, ya estamos recuperados Vamos a ver si... Hacemos del fos ahora Maldita sea Esto lo veo negro Lo que no me explico Lo que no me explico es cómo mantienen esos mercenarios Entonces... Muy bueno Muy bueno No importa esto Ganado Bueno, esta... Mierda Me van a atacar los mercenarios Voy a ser totalmente eniquilado Ay, no Bueno, me escapo Menos mal Vamos a enseñar esto Patrocine de las artes No podemos Estamos perdiendo Pero estoy perdiendo De forma brutal Esos mercenarios De mierda No entraron En mis cálculos Si me atacas aquí Yo creo que Puedo ganar No sé Voy a confiar En esta gente ¿Vas blanca? ¿Cómo que vas blanca? ¿Vas blanca? Vamos a ver No, maldita sea Confío en usted Ganen Bueno, este sí refuerza Va Que mierda No se va a... Puta porquería No, este no va a reforzar Ni de coño Fantástico Perdemos En fin Voy a dejarlo hasta aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en los siguientes Así que hasta luego